Vivo por ella Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte Vivo por ella en propio pie Si ella canta Si ella canta en mi carganta Mis penas más negras Les espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Cada día me conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da Voces de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Yo vivo verde Por ella también Yo vivo verde Yo vivo verde ¡Gracias!